En este evento tenemos acá, imagínate, no tocar, por favor, Daikas Concepción. Daikas Concepción expone acá motos, autos, de todo en escala. Daikas Concepción está haciendo esta exposición también. No, 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 no. No, 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 no. No, conocía el Fiat Panorama, que es como un station del 141. la primera vez lo veo ahí en vivo aquí están los coleccionistas de autos a escala diversas escalas, maquinaria escala 1 en 18, estos camiones son 1 en 18, hermosísimo ahí está todo lo que es Ferrari espectacular espectacular hay gente muy interesada por conocer, aprender de las marcas de las características de los autos genial